¿Qué es la creación de la nueva subsecretaría de la juventud? Así es, hoy iniciamos esta nueva etapa de participación dentro de la estructura del municipio, la parte ejecutiva, y nos parecía importante. Venimos haciendo un trabajo muy bueno en toda el área de juventud, sobre todo también con el área sindical. Así que, para la impronta, digamos que también nuestra presidenta está dando a todo el área generacional de esta nueva etapa del país, y la protección hacia adelante, hacia el futuro, creíamos que en Quilmes, en consonancia con esta propuesta y a partir de todo lo que se viene trabajando, por tanto, crear una subsecretaría de la juventud, para lo cual le hemos propuesto y en ese encargo al compañero Adrián Pérez, que es de la rama sindical, digamos de la juventud sindical, y es un compañero que tiene una amplia trayectoria dentro también de su representación gremial, que ha desplegado, más allá del sindicato, que él pertenece a la UON, es una tarea amplia con todos los sectores de la juventud, y por eso va a ser un subsecretario. Y al mismo tiempo en el área de juventud, que ya viene trabajando, porque hay una dirección de juventud que ahora se pasa a ser subsecretaría, incorporamos también a una dirección, para el área específicamente sindical, para que trabajemos con todos los jóvenes trabajadores, ocupados y desocupados, porque lo que queremos es que los jóvenes no solo tengan un lugar en, digamos, los que están trabajando, que están ocupados, sino que todos los jóvenes, incluso aquellos que no están ocupados, tengan un lugar en el municipio, tengan una representación, y podamos desde ahí convocarlos a participar, convocarlos a organizarse como jóvenes dentro del área de cada organización sindical, de cada actividad productiva, pero también aquellos que no están inciertos, para organizar un poco las necesidades de los jóvenes, de los jóvenes sin trabajo. Adrián Pérez, bueno, seguramente un desafío muy importante, el que se viene ahora más. Soy un hombre del Movimiento Obrero, de la Unión Obrera Metalúrgica, al servicio de la gestión del compañero, en la profundización del modelo acá en Quilmes. Creemos que los jóvenes, como bien dijo el Intendente, ya ha dicho todo, tenemos la necesidad de los trabajadores, organizados, no organizados, desocupados, los chicos de arte, y todo, en conjunto, poder lograr, con felicidad, también con responsabilidad, llevar adelante este proceso histórico que nos tiene que tener a todos juntos y no divididos. ¿Cómo va a ser un poco el trabajo? ¿Cómo se van a ir coordinando? Bueno, van a estar las tres direcciones, así que voy a estar ocupando una de ellas, y el trabajo continuo con Adrián, que va a ser el subsecretario, estar coordinando todas nuestras actividades, y todos los conocimientos que nosotros volcamos de la parte premial, y los conocimientos técnicos que tenemos cada uno, según el oficio que ya desarrollamos, podemos volcarlo a esta gestión, y poder hacer lo mejor posible para todos los jóvenes de Quilmes. Gracias. Gracias.